Capítulo 16 Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, Ustedes conocen el dicho, Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Ahora, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Sólo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿Por qué no tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco mil que alimenté con cinco panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesaría de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera Jerusalén, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¡Ah! ¡Dios nos libre, Señor! ¡Eso jamás te sucederá a ti! Jesús se dirigió a Pedro, y le dijo, ¡Aléjate de mí, Satanás! Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino.